El Olivo de AgroTurismo Cuando empezamos ahora tenemos unos 650 olivos en total La variedad que más tenemos es la hoy blanca y la verde al de Canarias Y cuando la reconectamos la llevamos a la almazara de mozo negro Prácticamente los turistas que hay en la casa pues se llevan en aceite Siempre cada turista se lleva en su botellita de revuelvo Y también en varios comercios de Fuerteventura, fronterías Que ahora están muchas las tiendas de gourmet Y comercio también local Nos acercamos también a la almazara de Pozo Negro Donde la oliva se trata y se consigue el producto final He hecho una inspección visual y un control de cuadernos de campo de cada productor Luego va cayendo en esta segunda tola más pequeña Por el tornillo sin fin ya va a esta parte que sería el molino Que ahora lo tenemos abierto donde se tritura la aceituna Realmente aquí es donde la preparamos La primera preparación para la extracción Digamos, se tritura la pulpa, la piel y la pipa Todo junto, se hace como una especie de papilla Que luego cae en estas batidoras Aquí se bate para iniciar la pasta Luego ya pasaría a esta máquina horizontal Que realmente es el tambor de una lavadora Digamos que por fuerza centrífuga Lo que se para sería la pasta Que se va acumulando para compostarla Cuando terminemos la campaña Y que sirva de abono para el año siguiente a las plantas Y porque es un residuo que hay que intentar gestionar De la mejor manera posible Y luego por la parte delantera sale el aceite Ese aceite ya lo podemos consumir directamente Realmente un aceite de oliva es un jugo de aceituna Como el juguito de naranja de bébetelo rápido Que pierde las vitaminas, pues esto es igual Por último, tenemos la suerte de decatar y saborear Los matices de este producto tan importante en la gastronomía